En la ciudad de Posadas tenemos 7, 8 residencias que nosotros vuelvo a repetir, porque repito y soy reiterativa que tenemos conocimiento, porque sabemos que hay muchas más pero hay muchas más que no hay una denuncia por lo tanto no pasaron por la dirección de gerontología y no pasaron por la municipalidad para una habilitación de las que tenemos conocimiento hay algunas que no están habilitadas están en situación informal pero presentan notas, están en proceso su habilitación el traer acá la carpeta lo que nosotros y bajo directivas precisas del ministro salimos con el tema de la vacunación que fue la prevención en un primer momento cuando empezamos con esto del tema de la pandemia ya teníamos lugares identificados y mandábamos a vacunar con la antiripal y la antinomocóxica que eso no es poca cosa que eso antes, y ustedes habrán escuchado en otros medios que la demanda no ha sido mucha en cambio, en esta oportunidad hubo mucha demanda de estas vacunas entonces nosotros mandamos Salud Pública salió a dar respuesta tanto a beneficiarios de obras sociales como a la gente de, a la comunidad toda mayores de 60 años, por ejemplo PAMI podía pedir un refuerzo de vacunación y nosotros salíamos, no nos interesaba si ese beneficiario, esa persona mayor tenía o no tenía obra social salíamos y vacunábamos ¿Cuál es la importancia de la vacunación? porque mucha gente es medio reace o desconfía de la vacuna No, la vacunación nosotros también tenemos todos los años tenemos pacientes con neumonía y las neumonías en las personas mayores por sus bajas defensas es muy importante y los puede llevar a la muerte entonces, ¿qué pasa con los adultos mayores que siempre estamos diciendo que son los que más van a morir que son los que más están en peligro? es por la comorbilidad porque nosotros tenemos patologías de base que de pronto nuestros adultos mayores por el tema de la pandemia que andate en casa, quedate en casa, quedate en casa no hacían sus controles siempre dije, el hipertenso tiene que controlarse porque si no va a tener un ACV o después puede llegar también a un infarto masivo